¿Qué es el europio? Es de color gris plateado, con una dureza similar a la del plomo, bastante dúctil, buen conductor del calor y la electricidad, y bastante reactivo. El europio se inflama en el aire entre los 150 y 180 centígrados, como hacen las otras tierras raras excepto el antano. En 1890, Lecoq de Beuys-Bautran, mientras realizaba un análisis espectroscópico de un concentrado de samario y gadolinio, observó unas líneas difusas que no correspondían a ninguno de estos elementos. Algunos años más tarde, el francés Eugène de Marseille atribuyó estas líneas a un nuevo elemento, el europio, que pudo aislar de forma razonablemente pura en 1901. Figura en el lugar 50 entre los elementos más abundantes de la corteza terrestre. Sus minerales principales son monasita y vasnaecita, aunque puede encontrarse en otros minerales de las tierras raras como también en los productos de fisión del uranio, torio y plutonio. El europio se ha identificado espectroscópicamente en el sol y en algunas estrellas, y por el momento se conocen 17 isótopos. Se usa para absorber neutrones en reactores nucleares y algunos de sus compuestos como el vanadato de hitrio y europio, se utilizan en los tubos de imagen de los televisores en color, porque el europio produce fosforescencia roja al ser bombardeado con electrones. El dopaje de ciertos tipos de plásticos con europio permite su uso como material láser.